Pero la recursión puede ser peor Hay casos donde la recursión puede ser peor Recuerden, entonces voy a coger el mismo ejemplo De la función factorial Solamente que a mí se me ocurrió utilizar esa estrategia De dividir en su área Para calcular el factorial Para coger el factorial Entonces voy a hacer una cosa Voy a coger la primera mitad Y los voy a multiplicar entre ellos Voy a coger la segunda mitad Y los voy a multiplicar entre ellos Y luego multiplico ese resultado con ese resultado Y eso me da n factorial ¿Si o no? Es que resolver problemas Una cosa es resolver problemas Y otra cosa es dejo de compartir ¿Qué cosa con eso? Entonces una cosa es Una cosa es resolver problemas Y otra cosa es programar Cuando uno programa es porque ya va a programar Una idea que tiene de solución Pero un problema puede tener muchas soluciones Hay muchas maneras de abordarlo Entonces ya vimos Abordar el factorial Simplemente como está definido N por N menos 1 factorial Eso da un programa Pero es un recursivo lineal Otra es No, no, no Es que a mí Yo cuando vi imperativo Allá si era fácil Porque uno decía 1 por 2 por 3 por 4 Y al final terminaba O sea un while Eso es iteración También lo podemos hacer recursivamente Ya vimos como lo hacemos Eso es un proceso iterativo ¿Si? Pero hay otro que dice No, a mí se me ocurre calcular factorial así Voy a calcular una función Que se llama producto De A a B Y que multiplica todos los números Entre A y B menos 1 Entonces multiplica de 1 a K menos 1 De K a N Y ya Entonces lo que yo voy a hacer Mire Voy a decir Si A es mayor o igual que B Me dicen Haga un producto De A hasta B Resulta que A es más grande que B Entonces ahí no hay nada para multiplicar Entonces acuérdense ¿Cuál es el neutro del producto? 1 Entonces da 1 Ahora Si A es igual a B menos 1 Entonces solo hay una cosa para multiplicar Porque es desde A hasta B menos 1 Entonces da A Porque no hay nada para multiplicar A Y si no Entonces que hago Me calculo la mitad de los dos A más B menos A sobre 2 Hago el producto de A Hasta M menos 1 Hago el producto de M Hasta B menos 1 Y eso me da el producto de A Y lo multiplico Y eso me va a dar entre A Hasta B menos 1 ¿De acuerdo? Es otra manera de resolver mi problema Y entonces ¿Qué va a ser factorial? Multiplicar del 1 Hasta el N más 1 O sea No hasta el N más 1 Como esto devuelve la multiplicación de todos Hasta antes de esto Entonces Acuérdense El producto de A B Devuelve A Por A más 1 Por A más 2 Hasta por B menos 1 Entonces tengo que poner N más 1 Para que devuelva hasta por N Porque Pues también También se podría hacer Lo que pasa es que fíjense Que es Entonces Aquí Aquí no va a poder poner el mismo M Aquí Aquí va a tener que poner Va a calcular M Y aquí va a poner hasta M Y aquí desde M más 1 hasta B O sea En alguna parte le va a aparecer El más 1 Entonces También podría ser Pero le va a aparecer En alguna parte Le va a aparecer el más 1 Porque aquí en cambio Yo sé que El último no queda multiplicado Voy a ponerme un numerito aquí Y el primero sí queda multiplicado Entonces Pero es solo un Es un detalle También podría ser así En todo caso Esta idea Es la que está implementada Si yo implemento esa idea Y la defino en escala Entonces quedaría así La función producto De I con J Entonces Si es mayor o igual que J1 Si es igual a J menos 1 Y Y si Y si no Calculo el de la mitad Y hago el producto del uno Por el producto del otro Y ya Y facturar el de N Va a ser producto de 1 N más 1 ¿Listo? Bien Ese ¿Cómo sería el proceso De S? Este Aquí por aquí está ¿Dices? Eso Entonces ¿Cómo sería el proceso de S? Y dicen Por lo que no lo tengo Entonces Voy a calcular Factorial de 4 Le dice Eso es producto de 1, 5 Entonces entra al cuerpo Dice ¿1 es mayor o igual que 5? No Entonces ¿1 es igual a 4? No Tampoco Entonces Va a paraleles Dice M es igual a 1 Más 5 menos 1 Sobre 2 Y haga el producto de 1M Por producto de M5 O sea que al final Todo esto queda reducido a Producto de 1, 3 Por producto de 3, 5 ¿De acuerdo? Pero me quedó Producto y producto Entonces ahora voy a Y una multiplicación Entonces Tengo que resolver esta multiplicación Primero Averiguo el argumento de la izquierda Luego averiguo el de la derecha Y luego si podré multiplicar Pero averiguar el de la izquierda Es producto de 1, 3 Quedaría producto de 1, 2 Por producto de 1, 3 Eso es el de la izquierda El de la derecha No lo he tocado Sigue siendo el mismo Porque allá no he pesado Entonces voy en producto de 1, 2 Me queda Producto de 1, 2 Me da 1 Porque 1 es igual a 2 menos 1 O sea me queda 1 Entonces ya acabo una recursión Me quedan todavía esta recursión Y esta recursión Aquí cuántas recursiones Están quedando por hacer Un montonón En las otras Solo nos quedaba una Pero se iba creciendo la memoria En esta Se va creciendo la memoria Pero además nos van quedando Varias recursiones por hacer Entonces A esto se llama Un árbol de evaluaciones Y es una recursión de árbol Porque Digamos que uno Lo podría dibujar De esta manera Uno diría Vea Te necesito calcular Factorial de 4 Bueno O producto de 1, 5 Entonces dice Eso lo convierto en Calcular Esto era multiplicar Del 1 Hasta el 5 Y entonces Eso lo convertí En decir Ahora hay que multiplicar Aquí Y multiplicar por aquí Por aquí Hay que multiplicar Del 1 hasta el 3 Y por aquí Hay que multiplicar Del 3 hasta el 5 Pero este Del 1 hasta el 3 Se abrió En 2 El multiplicar Del 1 hasta el 2 Y el multiplicar Del 2 hasta el 3 Y este de aquí Se abrió En multiplicar En 2 Y así En todo esto Se llama Recursión De árbol Porque se genera Un árbol de evaluación El factorial Que hicimos El primero Decía factorial De 5 A no es Algo N por factorial De 4 De 4 Me falta Por hacer Y el factorial De 4 Me queda 4 por factorial De 3 Y el factorial De 3 3 por factorial De 2 El factorial De 2 2 por factorial De 1 El factorial De 1 1 por factorial De 0 Y acabo Y empiezo A devolverme Es una línea Se llama recursión Lineal Y el otro Es constante Es tengo un estado Y lo voy cambiando Y lo voy actualizando Y actualizando Y actualizando Hasta que llego Al final Entonces el otro Es constante Es iteración Esto consume Mucha memoria Sí, claro Pero hay procedimientos Hay procesos Que usted No es capaz De escribirlos De otra manera Ni iterativamente Ni de ninguna manera Solo debe escribirlos así Sí y no O sea, sí Pero eso no es funcional Realmente Porque cuando Porque una función A la misma entrada Devuelve la misma salida Cuando usted tiene Markup Tiene probabilidades Entonces para una entrada A veces le vuelve 5 A veces le vuelve 2 A veces le vuelve 3 Depende de la probabilidad De las cosas Entonces eso no es funcional Aunque parezca funcional En su llamado Y en sus cosas El resultado no es funcional Porque el resultado Para la misma entrada No siempre es la misma salida No es determinista Exactamente Entonces sí puede usar Todo este mismo O sea, puede usar Funcional para hacer Cosas de Markov Pero Pero cuando mete Probabilidad Ya no está en el plano De lo funcional Funcional puro Llámoslo así Porque Una función puede dar Diferentes resultados Eso ya no es funcional Puro ¿Listo? Bien Entonces quedó claro Recursión lineal Interación Recursión de árbol Ahora sí creo Que no hay nada más aquí Entonces vamos a detener esto Entonces vamos a detener esto Que no hay nada más aquí Que no hay nada más aquí